Te saluda Ronald Vásquez y bienvenido al canal de Video Marketing Viral y en este nuevo tutorial te explicaré cómo hacer una captura de pantalla, mejor dicho te explicaré cómo tomarle foto a tu computador, a la pantalla de tu PC. Empecemos. Voy a acercar un poco más y aquí fíjate está la tecla Print Screen, aquí se encuentra la tecla Print Screen, la cual normalmente se sitúa a la derecha de la tecla F12, asimismo se ubica encima de la tecla Insert, entonces esa es la ubicación normal de la tecla Print Screen. Por cierto, vale mencionar que no todos los teclados son iguales, por lo cual si en tu caso tienes un teclado diferente a este, más o menos deberás de ubicar la tecla Print Screen en esta ubicación que te he dado, más o menos la encontrarás en esa parte. Asimismo puede ser que la palabra Print Screen no esté completa sino abreviada, como en este caso que estás viendo, fíjate ahí la palabra Print Screen está abreviada, pero es la misma tecla. Entonces presionando esa tecla harás una captura de pantalla en tu computador y veamos rápidamente cómo funciona, por ejemplo voy a ingresar a Facebook, a mi Fan Page y ahora voy a presionar en mi teclado la tecla Print Screen. Bien, acabo de presionarla y ahora sí voy a dirigirme al programa Paint. El programa Paint viene instalado en todas las versiones de Windows, es un programa gratuito de edición de fotografías. Bien, ingreso al programa Paint y ahora voy a presionar las teclas Control más B en mi teclado, repito presionas Control más B y fíjate ahí está la captura de pantalla. Como te dije es como tomarle una fotografía a nuestra pantalla. Bien, por último guardas esto, haces clic en este disco para guardar esa fotografía, le das un nombre y la guardas en el lugar que quieras. Bien, y como has visto es muy sencillo realizar una captura de pantalla. Por último, si este video te fue de utilidad, compártelo con tus amigos y dale en me gusta. Asimismo, no olvides suscribirte, haz clic en el botón rojo, de esa forma recibirás los nuevos tutoriales que publicaré. Y si deseas también puedes seguirme en las redes sociales, en la descripción de este video encontrarás los enlaces hacia mi cuenta de Facebook, Twitter y Google+. Muchas gracias por tu atención, mi nombre es Romal Vásquez. Gracias por ver el video.